Esto es todo, claro, si, si, eso, perfecto, si, por ahí, grabaron bastante gente, ah, buenísimo, bueno, yo en realidad me dediqué a otra cosa, nada que ver, yo tenía una galería de arte, y un salón de eventos en Palermo, y aparte tenía una franquicia del Club de la Milanesa, que bueno, ustedes son de Cuba, no? Sí, sí, sí. Y la verdad, para decir verdad, me encontré un escenario bastante pobre, o sea, todo muy aislado, viste, cada uno hace lo que puede, no hay un trabajo en conjunto, muy aleatorio, viste, se hacen cosas así, como, como, al tuntum, viste, como dicen, y, entonces dije, bueno, voy a armar una organización yo, en realidad no hay una organización, voy a armar un programa digital, que es una página, donde le consideramos a chiquitos que tienen síndromes genéticos y equipamiento y yo tengo tres amigos que tienen chiquitos con estas patologías que son unos síndromes muy raros dije bueno me empecé a meter por ese lado no les conseguía ni alimentos ni ropa ni juguetes ni nada dije no voy a hacer algo que sea inalcanzable para ellos y fue cuando todo el mundo empezó a decir pero bueno como le vas a desequipo que es carísimo lo van a vender no lo van a hacer usar y armé un protocolo de visita donde vamos a las casas de los casos con profesionales donde evaluamos no solo la necesidad sino el entorno social la violencia el cuidado del tratamiento y todo bueno así fue como el primero de mayo del 2015 subí el programa no me olvido de esa fecha y en realidad yo sabía que iba a tener una lluvia de pedidos entonces lo que hice fue limitar mucho el segmento síndromes genéticos o por problemas durante el embarazo del parto en capital federal y gran buenos aires de pacientes solamente pediátricos para achicar la población y fue así o sea a las semanas empezaban a caer pedidos y pedidos y pedidos y en ese momento no es que yo me dedicaba 100% a esto era una cosa más del medio tiempo empezamos a resolver los casos muy rápido se empezó a ser muy conocido el proyecto empezaron a surgir como los primeros obstáculos como digo yo pero bueno volviendo al tema del protocolo este protocolo de visita que que en realidad parece tan simple no lo hacía nadie en la argentina y que es ir a la casa viste y evaluarlo todo claro y ese protocolo hoy es pilar del proyecto o sea es pilar no se hace ninguna entrega ninguna evaluación nada si no se fue a visitar a los pacientes te imaginas que para las familias era más casi dirá que en el 100% de los casos nos dicen nunca vino nadie a mi casa el estado le devuelve a la una prepaga va y lo compra en una ortopedia tus muletas te la da a vos nuevas y el estado por ley le devuelve la plata entonces cuando vos venís felipe si usted acá está la molesta que viste no yo para qué las quiero usadas si yo las compro nuevas y el estado me da la plata entonces hay miles de felipe con muletas que no saben qué hacer y nosotros tenemos dos containers llenos de equipo en pacheco y estoy hablando de equipo de promedio de 300 mil pesos ya te estoy hablando de cosas caras en serio y para arriba hay cicias que valen un millón de pesos y bueno entonces nos empezó a llegar mucho equipamiento nos empezaron muchos casos y empezamos a a resolverlos y bueno ahí se presentó un obstáculo que era el del tiempo no porque las visitas llevan tiempo y como son voluntarios y trabajan no podíamos hacer tantas visitas por más que hoy por hoy el proyecto cuenta con casi 200 voluntarios activos y 350 colaboradores aún así no se podía salir todos los días aparte de un costo alto también viste ir a florencio varela dos veces por semana tiene un costo entonces lo que hicimos fue replicar este sistema en otras localidades y bueno la primera fue zarate campana y después nos fuimos cada vez más para arriba hoy hay 12 sedes en esas sedes hay grupos de personas que hacen lo mismo que nosotros coordinados y manejados por nosotros bueno para responder la primera pregunta totalmente pero me siento un emprendedor con todas las letras llevar a cabo armar una fundación en este tipo de fundación me imagino que debe ser en todos lados así pero por lo menos en la argentina requiere un espíritu emprendedor y aventurero y con mucho coraje por decirlo de alguna forma y sí sí totalmente aparte tiene muchas yo vengo de una escuela comercial por decirlo de mi escuela de vida más comercial yo fui independiente y tuve muchos negocios y esto se armó como la única diferencia que hay con una empresa o con un proyecto comercial es que no ganamos plata pero tiene todas las mismas herramientas las mismas tiene tiene un un encargado un abogado un encargado de imagen de comunicación un diseño gráfico un programador de una estructura empresarial pero claro es la única diferencia pero sí sí y la realidad que no cualquiera puede viste dirigir una organización o sea no es fácil no es fácil necesitas un carácter una personalidad que tal vez otros no tienen viste y yo veo muchas personas diciendo yo voy a armar una fundación tal vez no es lo mejor eso que puedes hacer es muy común encontrar organizaciones que hacen lo mismo en espacios muy cercanos pero muy es muy común ponerle me acuerdo en un caso en había una fundación que iba a darle de comer a los que no tienen techo en me acuerdo si era plaza 11 o plaza de mayo y una hora después iba a otra organización y encima entre ellos había como había pica se hicieron locos porque no van a la otra plaza o van al día siguiente insisto parecen cosas puntuales son se funciona muy así pero muy así muy así